Hola, bienvenidos a mi cocina rápida. El día de hoy vamos a preparar una de las salsas más buscadas que es una salsa verde de guacamole pero sin aguacate. Lo que vamos a utilizar van a ser 6 tomatillos de tamaño mediano, chile serrano, yo le voy a poner 4 para que quede picocita, un trozo de cebolla, dos dientes de ajo, una calabacita, un ramito de cilantro, aceite y sal y pimienta al gusto. Lo que primero vamos a hacer es que vamos a poner a cocer la calabacita junto con los tomatillos solamente un par de minutitos hasta que veas que los tomatillos ya cambiaron de color y después apagas el fuego y reservas a un lado. Ahora en un sartén a fuego medio vas a poner a calentar unas 2 cucharadas de aceite. Yo estoy utilizando aceite de canola. Y ya cuando esté caliente vas a poner a freír los chiles, la cebolla y el ajo. Como te dije yo le voy a poner 4 chiles serranos porque quiero que la salsa quede picocita pero tú le puedes poner más o le puedes poner menos o de igual manera también puedes utilizar chile jalapeño. Ya cuando la cebolla y los chilitos y el ajo estén dorados apaga el fuego y reserva a un lado. Ahora en una licuadora vas a poner los tomatillos y las calabacitas que cocimos. Es importante de que no le vayas a agregar agua porque bueno los tomatillos como pudiste ver ahí sueltan bastante líquido entonces ya no hay necesidad. También le vamos a agregar los chiles y la cebollita y los ajos que freímos con todo y el aceite porque el aceite va a hacer que la salsa quede cremosita como si fuera, como si estuviéramos utilizando aguacate. También le vamos a poner el ramito de cilantro y vamos a sazonar al gusto con sal y con poquita pimienta si gustas también. Vamos a moler esto por unos cuantos segunditos y así queda esta salsa. De verdad que yo desde que la vi la quise probar y ahora que la probé de verdad me gustó muchísimo y si sabe como si fuera guacamole, no se le siente el sabor a calabacita. Además de que queda súper cremosita y no se va a oxidar como si estuviéramos utilizando el aguacate. Ahora entiendo porque dicen que esta salsa es el secreto de muchos taqueros en México que bueno en vez de servir la salsa tradicional con aguacate sirven esta. Espero que les haya gustado la receta y de verdad tienen que probarla porque queda muy rica para los tacos, para las gorditas, para los sopes, para lo que ustedes quieran. Si les gustó la receta ya saben denle me gusta, compartan el video y si aún no te has suscrito a mi cocina rápida te invito a que lo hagas. Recuerda que es completamente gratis. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!